aquí está el diagrama del probador de led ajustable a cualquier tipo de voltaje de los leds un amigo suscriptor ahí me escribió un comentario que quería el diagrama y pues lo que está al alcance amigos con mucho gusto pues tratamos ahí de de compartir con ustedes los conocimientos pocos que tenemos pues se trata de que verdad cada uno pues pueda llevar de una mejor forma su vida a como pueda verdad mientras sea posible ya que pues verdad tantas enfermedades tantas cosas en el mundo pero igual mientras hay vida y esperanza amigos así que aquí está el diagrama y pues si tienen alguna duda verdad espero que no aquí me faltó detallar que este que está aquí es el fusible y lo vamos a escribir en este momento vamos a poner una f 1 el fusible que yo use aquí es de de un amperio es de un amperio pero este pueden usar uno de dos amperios no importa y aquí como les decía la corriente siempre va a caer porque aquí tenemos resistencias que pues se limitan al paso de amperaje alto y pues también tenemos un capacitor que está por aquí que de igual forma pues se opone al paso de la corriente por aquí también tenemos un puente de diodos el cual veíamos en el circuito un capacitor que de 68 microfaradios 450 voltios no les aconsejo que la capacitancia sea mayor a esto debido a que pues hay un margen de brillo o de corriente el cual pues cae una vez que se le pone una carga por lo tanto en lo estable entonces tiene que ser un capacitor de esta capacitancia para que el voltaje sea permanente verdad y la corriente se mantenga a la salida pues tenemos una resistencia de 22k la cual pues ya es por donde conectamos los leds a comprobar y algún comentario por ahí me decía de que pues puede ser de que de que el circuito vaya a dañar a alguien porque electricidad y está al descubierto pero yo les menciono a ustedes que yo les mostraba el circuito y así visible así como lo tenemos aquí pero es para que ustedes vean que como está conformado pues en verdad cada uno que quiera hacer el proyecto lo puede aislar y así como hicimos anteriormente con el cargador de batería se recuerdan aquí tenemos un cargador de batería sin transformador si ustedes quieren ver este circuito pueden entrar al canal electrónica ramos y ahí lo van a encontrar es un circuito verdad que no lleva fuente chopper ni transformador no sólo es con el voltaje de la alterna pues es reducida con resistencias ahí verdad y así pues aquí tenemos unos unos este soportes los cuales pues por aquí conecto lo que son los cables citos de la batería y pues se cargan perfectamente les digo porque yo es el único dispositivo que utilizo para cargar mis baterías por aquí las tengo ya las han visto en varios proyectos por ahí pues yo las cargo así y nunca me ha dado problemas entonces pues por eso verdad comparto con ustedes estos circuitos porque de igual forma pues los he comprobado aquí yo le puse esta vez unos caimán citos por si pues verdad alguien tiene alguna idea de hacerlo lo puede meter en una cajita como les decía yo de plástico más que todo y pues le pueden dejar unos caimán citos por fuera con sus respectivos aislantes así como esto o de igual forma le pueden poner algunos conectores aislados verdad para que no vayan a tener ningún problema ahí y este bueno cuando trabajamos en electrónica todos debemos de saber verdad de que cuando nosotros estamos trabajando estas fuentes que tenemos aquí por ejemplo estas fuentes cuando están verdad haciéndose las comprobaciones a que hay voltajes altos oscilatorios desde 120 voltios 350 voltios ya rectificados todos los técnicos que se dedican a la reparación saben de esto pues que comprueban de este tipo de tarjetas hacia el aire libre y con las puntas del tester pero yo aquí hago las pruebas para ustedes y pues no hay ningún problema pueden aislarlo y no hay ningún riesgo ok entonces amigos esto era lo que yo quería compartir con ustedes el probador aquí está y pues sigue funcionando aquí lo tenemos de muestra vamos a comprobar una vez más la regleta led vamos a comprobar la regleta led para que ustedes vean que sigue funcionando ya subí un poco más la cámara para que podamos visualizar ahí la prueba que por aquí está la regleta led que voy a estar comprobando y la que comprobamos el día de ayer verdad en el vídeo vamos a posicionar bien esto para que se vea mejor por ahí ya que ya que aquí pues estoy grabando un poco cerca para que se logre ver bien así que vamos a conectar el positivo a la regleta led y de igual forma el negativo ahí está ya conectado y ahora lo vamos a alimentar con los 120 voltios de alterna y ahí lo tenemos amigos ahí está funcionando pues ya ustedes habían visto el día de ayer este vídeo pues los que no lo han visto verde igual pueden ver ahí que comprobamos led de baja de bajo voltaje el circuito por tener este una entrega de corriente muy mínima pues se acomoda a cualquier tipo de led cualquier voltaje no hay ningún problema podemos probar un led de tres voltios cinco voltios series de voltios de led desde los 10 12 15 20 30 40 led o más siempre y cuando estos sumados verdad el voltaje de trabajo alcance un máximo de 150 voltios pues lo va a manejar sin ningún problema va a reflejar un brillo y eso nos va a indicar que el led está en buenas condiciones así que amigos ha sido todo por este vídeo pues muchas gracias y por sus comentarios he tratado ahí de contestarles la mayoría y pues los que aún me falta por contestar les espero ahí y me tengan un poco de paciencia gracias amigos nos vemos en un próximo vídeo